¿Qué es lo que miente? Bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Carlos Fraganes y el día de hoy te traigo tres fragancias clásicas que son sumamente elegantes. Antes de empezar me gustaría que me dejaran en la caja de comentarios ¿Cuáles son tus fragancias clásicas que son totalmente elegantes? Empezamos con la número uno y es Dolce & Gabbana Furo. Esta es la versión 2012, tuve la oportunidad de probarla en 1994 ya que mi tío y mi papá tenían esa versión y era una fragancia espectacular, lo mismo que esta. Esta es una fragancia espectacular con una salida de un aroma bastante elegante, fresco y energético. Es una fragancia que en su secado vamos a encontrar un olor como a tabaco y un olor a limpio, un olor jabonoso que te puede recordar lo que es la pulcritud. Lo malo de esta versión pues bueno su duración es bastante limitada, una fragancia que por lo menos en mi piel dura unas seis horas pero déjenme decirle que vale mucho la pena porque es una fragancia sumamente elegante. Y en la número dos tenemos a Húngaro Purón 3 de Emanuel Húngaro. Uno de mis clásicos favoritos, una fragancia súper versátil, súper sexy, una fragancia que hasta cierto punto es algo fresca dejando en claro que quien lo usa es todo un gentleman. Esto tiene un aroma bastante astringente como a olor a musgo, hierba machacada, una lavanda con un olor a limpio, algo mentolada y al rato puedes percibir esas notas cítricas. Es como un aroma a un jabón de hierbas masculinas. En su fase media vamos a notar la parte floral. Sí, ese olor floral. Esto es como el hombre de la flor. Es una fragancia sumamente exquisita. Ese toque algo alcohólico que le da el vodka es una fragancia fenomenal. Un clásico súper elegante y muy delicioso. Y la número tres, una que probablemente sea de amor u odio para muchos. Grey Flannel de Geoffrey Bene. Esto es un clásico verde, fresco, floral, atalcado y limpio, con mucha personalidad. Esta es una fragancia que demuestra mucha personalidad, que te puede recordar a un verdadero gentleman. En resumen, este es un aroma bastante verde, jabonoso, un olor a limpio, bastante fresco, un olor bastante sofisticado. Un aroma que para ser clásico para mí no pasa de moda. Una fragancia que tiene un excelente rendimiento. Es una fragancia que te puede estar durando unas 8 horas en piel y en ropa unas 12, 14 horas. Una fragancia bastante potente y más en su salida. Esta es un clásico súper elegante, muy recomendado. Bueno, mi gente, estas fueron mis tres fragancias clásicas súper elegantes. Espero que te haya gustado el video. Ya sabes, no te olvides de compartir el video, darle like al video, suscríbete al canal si no lo has hecho. Sabes que me apoyas un montón con eso. Activa la campana de notificaciones para que YouTube te recuerde cuando suba un video. Y mi gente, no te olvides de dejar un comentario. Dime, cuéntame cuáles son tus fragancias clásicas que para ti huelen sumamente elegantes. Yo soy Carlos Fragan, si no te olvides de que tu aroma es tu presentación. Nos vemos mañana en un siguiente video, mi gente. Saludos.